En línea, en el uso de la palabra, el diputado José Cano. Gracias, Presidente. 29 de diciembre, los últimos días de este año, y nosotros como agenda política estamos en este Congreso debatiendo una nueva fórmula que actualice los haberes jubilatorios. Bueno, la verdad es que escuché muchísimas argumentaciones de diputados del oficialismo, que uno nunca termina de sorprenderse con la capacidad de modificar la realidad, de hacernos creer que el 42% es menos que el 36% de los decretos que discrecionalmente fijo el Presidente, lamentablemente la matemática es una ciencia exacta, y como le pregunté a los funcionarios del ANSES cuando vinieron, hasta el día de hoy no recibí ninguna respuesta, que claramente informen con su firma cuánto hubiesen sido o cuánto hubiesen sido los incrementos de los haberes jubilatorios de haber continuado la fórmula aprobada en el 2017, y cuánto finalmente fueron con los decretos o con los aumentos discrecionales del Ejecutivo. Obviamente no vamos a tener la respuesta porque hay un punto donde ya no se puede mentir, repito, la matemática es una ciencia exacta. También se hizo apelaciones a errores al pasado, vean. Bueno, sinceramente, ¿ustedes creen que hoy estamos debatiendo una fórmula que va a mejorar el haber de los jubilados? Que le va a mejorar la vida no solamente a los jubilados, a los 17 millones de beneficiarios de la UAH, de las asignaciones familiares. ¿Ustedes honestamente creen que hoy estamos debatiendo una fórmula para mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados? Es un hecho realmente vergonzante para toda la dirigencia política, para todos nosotros, que la mayoría de los jubilados hoy tengan un haber que no supere los 19.000 pesos, y cada uno nos tendremos que hacer parte o cargo de la parte que nos corresponde. Pero no nos vengan a querer plantear que esta fórmula es superadora a la que estaba, porque en todo caso estamos todos a tiempo de poder encontrar un consenso y votar por unanimidad este proyecto si incorporamos una cláusula que diga que el piso de los incrementos de los haberes jubilatorios será la fórmula que se aplicaba cuando se aprobó en el año 2017. Si ustedes están convencidos, están, que esta fórmula va a estar por encima de lo que fijaba la fórmula que estaba vigente a diciembre del año pasado, incorporemos una cláusula y votemos por unanimidad. Obviamente no lo van a hacer, porque casualmente cuando vino la misión del fondo, le pidió que desindexaran los incrementos y por eso sacaron en base al incremento de los haberes jubilatorios con respecto a la inflación. Se habló de lo que pasó en el 2001, se habló de un desaguisado de situaciones donde cada uno no haremos parte de lo que corresponde, pero vean, en el año 2010 ustedes vetaron la ley del 82% móvil. La legislatura de Santa Cruz por unanimidad votó para que los diputados y senadores acompañen el proceso de privatización del sistema jubilatorio en la Argentina. Y cuando nosotros modificamos la fórmula del 2017, claramente hubo un desfasaje, perdían los jubilados y hubo un bono que compensó en parte esa pérdida. Y lo tenemos que decir porque si no, estaríamos haciendo lo mismo que hacen ustedes, negar la realidad. Entonces, por favor, no se mientan más. La sesión de hoy es una sesión que nada tiene que ver con lo que ocurre en la Argentina y que nada tiene que ver con las necesidades que hoy está pasando la gente. Que no es solamente responsabilidad de ustedes un año muy complejo, donde hubo más de 4 millones y medio de pérdidas de puestos de trabajo, donde hubo una enorme devaluación de los sectores asalariados y la respuesta de este Congreso un día 29 de diciembre es sancionar una fórmula que claramente va a perjudicar no solamente a los jubilados, sino a los casi 17 beneficiarios de la seguridad social. Y acá hay una cuestión que no es menor, Presidente, y que debería interpelarnos a todos. Desde el inicio del siglo XX, el modelo del sistema jubilatorio de la Argentina era un modelo que se exhibía en todo el mundo. Desde 1948, sucesivas modificaciones, ida y vuelta, del 20% que impactaba en el presupuesto nacional, hoy supera el 60% del presupuesto nacional. Y eso nos tiene que llamar claramente la atención, porque le tenemos que dar sustentabilidad al sistema, porque tenemos que discutir en profundidad cómo lo hacemos, pero de ninguna manera podemos aceptar que en medio de esta crisis económica que afecta a los sectores de menos ingresos, un 29 de diciembre votemos una fórmula que va a perjudicar y que va a profundizar esa caída del haber jubilatorio. Hoy es una sesión distinta, Presidente. La diputada Tundi habló cuatro minutos de más, Presidente. Yo le esperaba que en algún momento llore, pero bueno, la espera fue en vano. Le puedo pedir dos favores. El primero, que sea respetuoso con los otros diputados y el segundo, que usted cumpla con lo que es el reglamento. Bueno, cuatro minutos, Presidente. No quiere lo que hacen los demás. Cuatro minutos, termino. Usted dedíquese a cumplir con la parte del reglamento que usted con usted. Y usted también haga cumplir el reglamento que cada uno cumpla con el tiempo que corresponde, Presidente. Cuatro minutos habló. Cuatro minutos. Termine, Diputado. Cuatro minutos. Termine, Diputado. Para terminar, Presidente. Mire, esta es una sesión distinta. No hay piedras. No hay diputados agrediendo al Presidente de la Cámara. No hay organizaciones sindicales que tienen doble bar y doble estándar y que defienden a los trabajadores y a los jubilados cuando no son gobierno, porque cuando son gobierno claudican, y son cómplices como lo que está ocurriendo hoy en la Cámara de Diputados, es una sesión distinta, Presidente, porque una vez más del 20% que anunciaron que le iban a incrementar el haber jubilatorio, una vez más le meten el bolsillo a todos los jubilados de la Argentina. Y voy a terminar con lo que dijo un dirigente peronista, Carlos Núñez, jubilado de la Plaza de Tucumán, que me pidió que lo lea. Dejen de dejar de llamarnos beneficiarios y decirnos en adelante perjudicados previsionales, porque en eso nos han transformado. Dejen de hablar de movilidad previsional y comiencen a hablar de morbilidad previsional. Nada más, Presidente. Muchas gracias.